Quedé triste Quedé triste cuando supe la verdad Que tú ya no me quieres Quedé triste porque tienes a alguien más Y que su amor prefieres Eso pasa en el amor Siendo un hombre fiel De cruel manera me jugaste esta traición Eso pasa en el amor Qué triste soledad Cuando le entregas toda una mujer Quedé triste al recordar tu falso amor Qué fácil me olvidaste Qué fácil me olvidaste Quedé triste porque tarde comprendí Que un daño me causaste Que un daño me causaste Eso pasa en el amor Siendo un amor Siendo un hombre fiel Qué cruel manera me jugaste esta traición Que eso pasa en el amor Qué triste soledad Cuando le entregas toda una mujer Quedé triste Quedé triste Quedé triste Quedé triste Cuando supe la verdad Cuando supe la verdad Quedé triste